1 Pero expectiva 2024 Bienvenidos a Malusco TV, gracias por estar con nosotros Suscríbete a este canal de Youtube, dale a la campanita Ahí está la caja de comentarios Con el fin de poder llevarte Un resumen, un compendio De cada candidato a la gobernación Por Puerto Rico Que tenga estas herramientas Con estas entrevistas que estamos teniendo Ya tuve la oportunidad de entrevistar a Jesús Manuel Ortiz, por el candidato a la gobernación Por el Partido Popular Democrático También por el PIP, o sea La Alianza, el candidato A la gobernación, Juan Dalmao Tenemos también proyectado Entrevistar a la candidata Por el Partido Nuevo Progresista, Jennifer González Y en el día de hoy vamos a estar entrevistando A Javier Jiménez, que es el candidato A la gobernación por el proyecto Dignidad, está aquí con nosotros Te invito a que Veas el contenido, que tengas las herramientas Eso es lo importante, hermano Nosotros vivimos en una democracia Tenemos la oportunidad de poder Escoger nuestros candidatos Y no vivimos en lugares Por ejemplo, donde Pasa una elección Y el candidato no Dice, no, esta elección no es Se roba elecciones No, aquí literalmente hay un cambio real Cuando el 5 de noviembre Sale ganador o ganadora Y hay un cambio real Y obviamente en enero Pues asume Asume lo que es Obviamente juramenta Y toma ya el control Del país En ese cargo De la gobernación Tenemos a Javier Jiménez con nosotros ¿Cómo te encuentras? Saludos Morco Y saludos a todos Buenas tardes Bienvenido Hay mucho de que hablar Hay mucho de que hablar Aquí lo que me gusta Es que tenemos la oportunidad De hablar sin ningún tipo de tiempo O sea Sin temor al tiempo Sin que te suene una campana Ni nada por el estilo Eso es bueno Eso es bueno Porque Ahí tú puedes desarrollar El pensamiento Y puedes establecer La comunicación adecuadamente En el día de ayer Bueno no sé en qué momento Está saliendo el contenido Pero en el día de ayer Hubo el debate El primer debate De los tres que van a haber En Puerto Rico Y vimos claramente Que una situación Con el tiempo Donde no Obviamente usted tiene La experiencia Usted ha administrado Su municipio Pero No sé si había tenido La experiencia De un debate ¿Cómo se siente Luego de que vio Su performance en el debate? Pues mira Yo he tenido La experiencia de debate ¿Verdad? Pero no a la gobernación Hace tiempo A la candidatura A la alcaldía Si cuando se negociaron Los tiempos De un minuto Pues Tu Esbozar un pensamiento Para presentar Una visión Sobre Un aspecto fundamental Como lo es salud Educación Etcétera Pues bien corto El tiempo es sumamente corto La dinámica Que se generó allí Entre dos compañeros Básicamente era Una pelea De cosas vanas Completamente Y entonces En esa dinámica Pues También te hacen Unas preguntas Que muchas veces La relación Con el tema Como que No va de la mano Por ejemplo ¿Qué pregunta le hicieron En el día de ayer En ese debate Que usted dice Que esa pregunta Pues O sea que no le gustó O se sintió bien No es que me haya gustado Porque la pregunta Tú puedes hacer La pregunta que tú quieras Tú puedes hacer La pregunta que tú quieras ¿Verdad? Pero muchas veces Si tú quieres saber Cuál es la posición Del candidato Referente A un tema Específico Cuál es la visión Que tiene por ejemplo De educación para Puerto Rico O de seguridad Si tú le haces Una pregunta No tan relacionada Con ese tema Pues definitivamente Es un poco Difícil De Insertarla ¿Verdad? Pero eso es parte De la dinámica Es parte de la dinámica Que se generan Los debates Deben ser Para uno conocer Los candidatos Cuáles son sus propuestas Pero la realidad Que en un minuto No te da Y yo no sé Si tú te diste cuenta Que muchas veces Preguntaban Y los candidatos Contestaban lo que querían Entonces pues Se convirtió más En ese Dime para acá El otro decía No que a ti Te citó el gran jurado No y a ti también Entonces Pues eso no debe ser El propósito de un debate A mí Con honestidad A mí los debates Son entretenidos Pero no No me hacen En el caso mío No me hacen Cambiar De elección O simplemente Si estoy en el caso mío Si estoy indeciso ¿Por quién votar? Pues creo que Pues mano No es una herramienta Que yo creo que La ciudadanía Puede utilizar Porque No tomas una elección Se convierte en algo Para entretenerte Para hacer una tiraera Entonces muchas veces Lo que se hacen Es que se memorizan Porque por ejemplo A mí me dijeron No tienes que practicar Memorizarte la entrada Memorizar la salida Tiene que memorizar O no Y yo dije Pero memorizar Si eso es como un diálogo Que tenemos que tener Nosotros con nuestra gente Este Pues no lo hicimos Como lo hemos hecho Siempre nosotros Pues hablamos Como lo que nosotros Sentimos en un momento Determinado ¿Verdad? Llevamos el mensaje Pero si el factor tiempo Pues tú tienes que jugar Con ese factor tiempo Para poder Tú llevar un mensaje En 60 segundos Y entonces tú Hacer un opening En 45 segundos Pues también tienes Que cortar Ese mensaje ¿Usted cree que Entonces los debates Un mal debate Puede ser complicado Porque en el caso de usted Usted es alcalde de San Sebastián Mucha gente Pues lo conoce Lleva en la vida pública Política Muchos años Pero seguramente Hay gente que lo conoce Pero no lo ha visto ejecutar En cuestión de De hablarle al público Pero me han visto Me han visto Yo he sido muy vocal Sí No, no Yo sé Yo te he visto Bueno, de Vergao María Yo te vi Yo estuve ahí Yo sé lo que hiciste Por tu municipio Yo estuve ahí Full O sea Yo seguí mucho las noticias Un hombre muy 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 vocal Pero Cuando tú no tienes Cuando no te ponen La limitación del tiempo Pues uno fluye mucho mejor Entonces de repente Un mal performance Hace que Que mucha gente pueda decir Mano Pero qué pasó aquí Y entonces no es justo Porque lo más seguro El candidato como usted Tiene mucho que Tiene mucho que ofrecer Pero la gente simplemente ve O que le sonaba todo el tiempo La campanita encima Que le cortaban el micrófono Y no tuvo la oportunidad De desarrollar ideas Porque estoy de acuerdo con usted Por el tiempo Sí Se comenzaron a desarrollar ideas Faltaba redondear El pensamiento Pero Fue por el tiempo La dinámica Como se desarrolló ¿Verdad? Que había esa Tiraera de un lado Y de otro Mayormente Entre Jennifer Y Jesús Manuel Jesús Manuel Lo primero era Que le preguntaban De un tema de salud Y decía Sí Pero hay que Sacar a Luma Y le preguntaban De educación Sí, sí, sí Pues sacar a Luma Y le preguntaban De desarrollo económico Sí, de sacar a Luma Mire señor Hable con la gente Exprésele realmente Lo que La visión tuya De gobierno No Te memorices Un libreto Para tratar De cautivar A la gente Con la necesidad Y la desgracia De una operación Tan deficiente Como Luma Y eso Pues Esa diferencia En tú Llevar el mensaje Es lo que puede Hacer efectivo Un debate O no puede ser Efectivo Un debate Aquí hay tiempo Además para poder Conversar Y se lo vamos a dar Se lo vamos a brindar Como se lo hemos brindado A todos los candidatos Vamos a conocer A Javier Jiménez ¿De dónde sale Javier Jiménez? ¿Cómo usted se convierte En un servidor público? ¿De dónde este viene? Porque yo estoy Yo estoy ya con los 100% Con usted La gran mayoría De los candidatos Que han ganado Y que han dirigido Los destinos de nuestro país A la gobernación Muchas veces son médicos O abogados Y no son administradores CPEAN y contables Que muchas veces Cuando tú vas a manejar Las finanzas de un país Pues tú necesitas Tener la experiencia O la experiencia Preparación Minimo la experiencia O Tú sabes O Yo no estoy diciendo Que un médico No lo puede hacer Un abogado Pero hasta ahora No me han demostrado Que lo pueden hacer Entonces ¿De dónde usted viene? Para las personas Que lo están viendo Por primera vez Mira yo soy Nacido y criado En San Sebastián De un barrio Que se llama Saltos El barrio de Saltos Hermoso pueblo Me encanta Sí, Pepino es bello Al inicio de mi carrera Yo animaba Muchas, muchas animaciones Ah sí, allá Allá es Pepino Sí, sí, sí San Sebastián es bello Y la gente bien Sabrosa, linda Bien linda De verdad La gente muy linda Pues allí Estudié Subsiguientemente Terminé mi bachillerato Como en contabilidad Y administración de empresa Y me hice contador público autorizado Y hace bastante tiempo Trabajé como cuatro años Con una empresa de auditoría Y subsiguientemente Puse mi negocio Y estuve Entre la empresa de ¿Negocio de qué? De contabilidad Ah, ok Yo era Tengo una oficina Como contador público autorizado Que duró Dado servicios de auditoría Contribuciones Tenedoría de libros Estado financiero Pues todo ese componente Que se da Y subsiguientemente Por otras situaciones ¿Verdad? De cómo estaba el pueblo La petición que me hizo Una serie de personas Y adicionalmente Uno siente Cuando tú tienes Propósito de vida Que las puertas Como se abren O se cierran Y en aquel momento Advine a la política No empecé Que cuando me lo dijeron Originalmente Yo dije Ni loco Si yo estoy cómodo Me va bien en los negocios Yo disfruto mucho De mi familia Y cuando Para aquella época Mis hijos estaban todos pequeños Y por cosas de la vida Pues llevo 20 años allí Cuando nosotros comenzamos allí Ese municipio estaba en ruinas Tanto ruinas financieras Como lo era la infraestructura Como también lo era La estructura de personal Porque era bien politizada Y comenzamos allí Y establecimos un plan fiscal Levantamos las finanzas Del municipio Hoy luego de 20 años Lo entrego con 33 millones En superávit El año pasado Pagamos la totalidad De la deuda Ese fue el primer De los primeros retratos míos ¡Wow! Un bebé Un bebé ¡Ah! O van pasando los años Sí ¡Ja, ja, 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 ja! Y entonces pues Adicionalmente Como tú dices Hemos estado bien activos Cuando el pueblo Ha necesitado Nosotros Con Huracán María Creamos Lo que le llamamos Coloquialmente La Pepino Power Que fue un esfuerzo De una convocatoria Que hicimos Para nosotros Tomar control De la situación De San Sebastián En cuanto al sistema De energía eléctrico Que no había Movimiento alguno Por parte del gobierno De la autoridad De energía eléctrica Para recuperar el sistema Hablamos un poquito Sobre ese momento Es un momento De los más dolorosos Que yo he tenido La oportunidad De vivir en la historia De nuestro país El huracán María Cuando yo vi Que usted tomó La iniciativa De hacer la Pepino Power Yo dije Esto es duro Pero también Dejaba claro Que el gobierno central No tenía Tenía cero control De lo que estaba pasando Tenía cero preparación Perdido 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 completamente ¿Qué tan perdido Estaban? O sea Ya que estamos en frío 2017 Yo sé que estaban Improvisando con el pueblo En la ejecución Después del huracán María ¿Qué tan perdido estaban? Mira El gobierno se desconectó Totalmente El gobierno central Yo recuerdo Que cuando Había aquí Lo que era el cortrí Y todo el centro de mando Era aquí En el centro de convenciones Cuando tú ibas Yo fui allí Sí Eso era un rey No eso era un party Y entonces Lo que había Casi un party Y entonces tú veías Muchos contratistas Buscando Parañar Claro Y entonces cuando Tú hacías gestiones Con las agencias de gobierno Con diferentes funcionarios Tú no veías respuesta Y es claro Y yo tengo muy presente Que la primera respuesta Y la responsabilidad De la ciudad Es del alcalde Pero el gobierno central Tiene que darle Ese vaqueo Que tiene que darle Y en aquella ocasión Cuando tú caminas Cuando nosotros estamos Pues tirando a la calle Recuperando La infraestructura del pueblo Recogiendo escombros Una de las cosas Que uno tiene que tener presente Que cuando hay un desastre Tú tienes que Buscar la forma De que todo lo que Ocasiona ese desastre Se elimine lo más pronto posible ¿Para qué? Para que el pueblo No te entre en una depresión Todos los días Recordando lo mismo Y nosotros estamos Inmersos en eso Cuando nosotros Entramos en los diferentes Campos nuestros Nosotros tenemos 23 barrios En San Sebastián Y cuando íbamos A todos los campos Todos los días Que estábamos Veíamos muchas personas De edad avanzada Bien deprimidos Con el agravante Que muchos utilizaban La insulina Y no podían Refrigerarla Otros necesitaban Para dormir Las máquinas Se dan a tener el sueño Y con el agravante Que no podían hacer También Algunos que tenían Sus plantitas No podían hacer Aquellas filas Monumentales Para buscar un poco De gasolina Y entonces En aquella ocasión Yo recuerdo Que yo llamé Al gobernador Que estaba Ricky Y le explico La situación Y yo le dije Mira yo te pongo A la disposición Todos los equipos Personales del municipio Vamos a levantar El sistema eléctrico Y comenzar Con darle energía eléctrica A los sistemas De bombeo de agua Pues yo tengo Muchos barrios altos El gobernador Me acuerdo Me envió Los top de la gerencia De la autoridad De energía eléctrica Nos reunimos En mi oficina Establecimos Lo que yo le estaba solicitando Me dijeron que sí Y me enteré El otro día Que se reunieron En el distrito Y dijeron Que no iban a hacer nada Cuando yo vi eso Pues que hice Yo tenía dos alternativas O quedarme viendo Lo que estaba pasando Pues buscar la forma De buscar una alternativa Y recuerdo yo Que yo llamo A uno de los empleados Míos De los directores míos Que son esos Que hacen Hacen de todo Y le digo Furano Me acuerdo Que nos fuimos Al palcón del municipio Y vamos a arreglar El sistema eléctrico En San Sebastián Y me dice Sí, ¿con quién? Pues nosotros ¿Pero qué? Nosotros no tenemos nadie Y yo le digo Vente, vamos para el balcón Eso tiene que ser fácil Mira, cable ajiva Tú siendo CPA Usted siendo CPA Sin saber Nada sabíamos de eso Ni con té y negro Nada Yo de vez en cuando Hago mis cositas en casa O pues yo estoy hablando Por mí Entonces Yo siempre hago Mis cositas en casa Pues entonces Salgo Le digo Esto es facilito Que realmente no es fácil Y es muy peligroso Y entonces Me dice Pues ¿Qué hacemos? Y vamos a una convocatoria Para voluntarios Hicimos la convocatoria De voluntarios ¿Y tú sabes cuántos nos llegaron? ¿Cuánto? Cero ¿Va? Voluntarios O sea, gente electricista Y eso Y retirados de la autoridad De energía eléctrica Ok Y entonces Nos llegaron cero Y él me dice ¿Qué hacemos? Yo digo Vamos a buscar perritos electricistas En el municipio Y llamé al personal Dame un inventario Aparecieron tres Ok Y pues ya tenemos tres Más los de manejo de emergencia Para despejar Y entonces Yo digo Yo necesito a alguien Que sepa De esto Para el protocolo de seguridad Claro Que es importante Porque son líneas Líneas Que son peligrosas Y conseguimos una persona Retirado de la autoridad De energía eléctrica Que se dedicaba A todo el protocolo ¿Qué edad tenía ya? ¿Quién? La persona que estaba retirada De la autoridad Como algunos 60 años Eh, a rayos Bueno, joven todavía Porque todavía podía Pero ya estaba retirado Estaba, bueno Pero estaba sin luz Y también de San Sebastián De San Sebastián Ok Y entonces Con eso Tranquilo Beba agua ahí Que esta historia está buena Sí, esto está bueno Y entonces Y entonces con eso Que me dice Eh, el que yo encargué Félix Sí Que lo encargué Y me dice Eh, el alcalde ¿Y quién nos va a explicar Sobre eso? Y yo digo Esto es fácil ¿Dónde tú vas Cuando necesitas Conseguir alguna información? A Google A YouTube A YouTube A YouTube Y entonces No había señal en San Sebastián Los envié a Arecibo Pero ustedes montaron La Pepino Power En un tutorial de YouTube Ese fue la primera vez What the hell is going Y entonces yo le dije Vamos a arreglar secundarias Que es más sencillo Había un sector Que se habían ido Los cables secundarios Y se fueron Y se fueron a Arecibo Que había señal Porque en San Sebastián No había señal Y allí cogieron El tutorial De cómo arreglar Secundaria Pues entonces Nos fuimos a una comunidad El retirado de la autoridad Gilberto Nos preparó el protocolo Porque es importante Que cada vez que nosotros Demos un paso al frente En cualquier cosa Establezcamos un protocolo De seguridad Tengo una pregunta Antes de que seguir la historia Porque para mí Es bien importante Para la gente Específicamente Dale like a este contenido Suscríbete al canal Gracias por estar con nosotros Entrevistamos al candidato A la gobernación Por el proyecto de dignidad Todo esto Usted lo estaba haciendo Ilegalmente Porque usted podía hacerlo O simplemente Su posición como alcalde Le da la autoridad De hacerlo O no Mira A mí una vez me preguntaron Bajo qué ley Yo estaba haciendo eso Uno que fue a hacer Un reportaje en San Sebastián Y yo le dije Bajo la ley natural Y la ley natural Va por encima De cualquier ley humana Y la ley natural A mí me obliga Y eso Yo lo definí Por 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 mi vivencia La ley natural Me obliga a mí Como funcionario público Que tengo encargado Un pueblo Que si yo veo mal Para el pueblo Tengo que sacar la cara Por el pueblo No había ninguna ley Que Humana Que me hubiera dado A mí la potestad Para eso Por eso me denunciaron En el cuartel Me enviaron un nieve Para que me hiciera Una investigación Pero cuando tú tienes Un propósito Que tú tienes Esto es cuestión de vida Tú no puedes buscar Muchas leyes Que te puedan Proteger o no proteger Tú tienes que hacer Lo que tienes que hacer Y en aquella ocasión Comenzamos con eso Y ese sector Que fuimos a energizar Eran de personas Mayores ya Y estaban pues Bien deprimidos Porque ya llevaban Varias semanas Sin energía eléctrica ¿Cuánto tiempo duró? O sea ¿En cuánto tiempo Le pudieron dar luz Al pueblo? Bueno nosotros Terminamos sustancialmente Las áreas que nosotros Impactamos en el pueblo Las áreas que En todo el territorio Ya nosotros salimos Como a finales de diciembre Pero tuvimos Nuestro encendido En noviembre Navideño Yo dije Vamos a hacer el encendido Porque es importante Para que el pueblo Salga De esa Levantar la moral Claro Levantar la moral Y entonces Cuando nosotros En ese sector Fuimos Reparamos Yo le dije Voy a salir un momentito No tiren el machete Hasta que yo venga Pues efectivamente Por si acaso pasaba Uno Uno es el responsable Y entonces Tiramos el machete Y todo el mundo En la calle ¿Y qué pasó? Explotó aquello Explotó aquello Y entonces Cuando explotó aquello Cuando explotó aquello Ajá Yo dije Vájame Ese chavo Todo esto aquí Y me dijo Ahí te acordaste De la pregunta Bajo la ley De que usted está haciendo esto No importa No importa Lo iba a hacer Como quiera Lo malo es tú Quedarte de brazos cruzados 100% de miedo El que tenga miedo No puede ser político No puede ser Aspirar ningún cargo político Y me dijo No te preocupes Me dice Alcalde no se preocupe Que yo vi en YouTube Que eso tiene que ser Dos cables que están pegando Y nos fuimos a verlo Y efectivamente Había en una casa Dos cables pegando Lo sacamos Prendimos Y aquello al otro día Se regó por todo San Sebastián Y comenzaron a llegar Voluntarios Retirados de la Autoridad De Energía Eléctrica Hace ahora Y entonces Cuando iban a una comunidad Yo te digo De las experiencias más bonitas Que yo he vivido En mi vida Esa comunidad salía Todo el mundo Unos cocinaban El otro Estaban en los montes Buscando las líneas Despejando Otros Dando tránsito Bueno Una Una experiencia A pesar de la tragedia De la más bonita Que yo he pasado En mi vida A mí A mí sí Yo creo que La zona en la que yo vivía También pasamos lo mismo Puerto Rico entero Yo creo que tuvo Especiales similares De unión Qué pena que Tiempo después Volvimos a la programación regular Soy de los que creo que Nos olvidamos De lo empático O lo unido Que estábamos En aquel momento 2017 Estamos más divididos Que nunca Es una guerra constante Como pueblo Y es devastador Pero Ahí está su gesta Y eso hay que O sea Yo sé que usted Lo hizo por el pueblo Porque es parte De su trabajo Pero eso Todo el tiempo La gente tiene que Resaltarlo Y reseñarlo El hecho de lo que usted Hizo con la Pepino Power Entonces la Pepino Power Se lo pusimos en un programa Que me invitaron Porque me invitaron Porque me habían Hecho denuncias Y qué sé yo Me invitaron un programa Acá por la Lea Metropolitana Y entonces La que me estaba entrevistando Me dice ¿Pero qué usted se cree Que usted tiene una compañía De electricidad? Y yo le dije Claro que la tengo Echando para adelante ¿Verdad? Ajá ¿Y cómo se llama? Y me acordé De la Florida Power O algo así Ajá Y yo le dije La Pepino Power Authority Ajá Y ahí surgió La Pepino Power Ahí está Y ahí se quedó Subsiguientemente A través del representante Kikito Meléndez Nosotros promovimos Una legislación Para proteger A los alcaldes Que en situaciones similares Pues no tuvieran La persecución que yo tuve Y entonces ahora Tú oyes Los alcaldes Por ahí sacando Pecho Que se van a hacer Y ahí ley Lo protege la ley Claro Claro Ahí lo protege Sí, sí Que usted también Estableció un precedente Y desde el precedente Ya hay una ley Que protege Para alcaldes Que quieran realmente Pues bueno No esperar No esperar No esperar No esperar y tomar control Y como yo digo Siempre tienes que tener Eso eran parte De los Y después se hizo un sello Después incorporé La corporación Para Para darle servicio Desde Gancha Luma Que habíamos hablado Que no se materializó Pero está como una corporación No funciona La gente Cuando el gobierno Deben tener Deben tener Sus cosas buenas Pero No hay duda Que son malas Malas Y que Con todos los recursos Que nosotros Nosotros tenemos Económicamente hablando Mucho Mucho dinero Fondos federales Y fondos estatales Cuando tú mezclas Esos dos poderes Ah no Eso es Esto es para tener Un país Otro nivel 33 mil millones Poluco Es el presupuesto Del país 33 mil millones Y del fondo general Nada más Son 13 mil 062 millones Fondos federales 15 mil 300 Millones En eso Y unos fondos especiales Que son Ingresos especiales Que tiene el gobierno 4 mil 800 Y esos 33 mil 300 millones En un año Pues demuestra Es más evidente La mediocridad Gubernamental Claro Si yo le pregunto Porque usted toma Porque usted se podía Quedar cómodo Como alcalde Iba a ganar Yo no perdía un colegio En San Sebastián Ganaba por los Más altos márgenes De la historia En San Sebastián No lo pone Me estoy adelantando La pregunta Pero no quiero que se me olvide Porque no la tengo Dentro de mis notas Obviamente Usted está aspirando Para ganar Pero de no ganar ¿Cómo se va a sentir Yéndose a su casa Y que tampoco va a tener La oportunidad De dirigir los destinos De su pueblo Porque ya no va a poder Ser alcalde? Mira cuando tú sientes Algo en tu vida Que tienes que hacer Lo tienes que hacer Tú pierdes o ganas Cuando dejas de hacerlo La vida no se gana Por lo que tú puedas Accesar Por lo que tú puedas Triunfar aquí o allá Es por el mero hecho De tú hacerlo Esos son propósitos De vida Así yo lo veo Siempre en toda mi vida Lo he visto así Y yo estoy convencido De que el pueblo De Puerto Rico Está harto Como estuve yo Cuando Toda mi vida Pertenece al Partido No Progresista Pero vi Cómo cambió Totalmente Su relación Con el pueblo De Puerto Rico Y cómo dejó De ser una alternativa Porque cuando tú Ves un desorden Y el desorden Se repite Y tú Veías otros comportamientos Yo recuerdo Para la época De los decretos Mandatorios Aquellos Por la pandemia Cuando tú Veías El atropello Que recibió Gran parte De nuestra población Por parte del gobierno Obligándolo A hacer cosas Con su cuerpo Que ellos no querían hacer So pena Que tú no podías Enviar a un niño A la escuela So pena Que no podías Un restaurante So pena Que no podías Recibir un servicio En Es cuando nos obligaron A vacunar Sí Y entonces Sí Para mí eso fue horrible Pues yo ahí estuve bien activo Yo estuve bien activo Yo recuerdo Que la primera protesta Que hicimos en el Capitolio Que me invitaron Cuando yo llego Llego con Uno que siempre me acompañaba Para diferentes sitios Llegamos allí Habían como 200 personas Y entonces me dice Alcalde Pero ahí casi no hay nadie Usted va a salir Yo dije Ay es que me necesitan Cuando no hay nadie Se hay mucho Para que me necesitan a mí Y ahí empezamos A protestar Nosotros En San Sebastián Hacíamos decretos aparte Para proteger a nuestra gente Y por ley usted podía Pues yo no sé Pero los hacía Yo no sé Pero los hacía Ok Y estaba con abogados Para llevarlo al tribunal Y hacía decretos Por ejemplo Habían Médicos Que no querían atender A personas Que no se hubieran vacunado Y lo que nosotros decíamos Es que nosotros Tenemos que garantizar El derecho A los que se querían vacunar Pero proteger A los que no se querían vacunar Y en aquella ocasión Nosotros empezamos A hacer decretos Uno de los decretos Que hicimos nosotros De la orden ejecutiva Era que si un médico Dejaba de darle servicio A una persona Por su estatus De vacunación Se le multaba Con 5 mil dólares Si usted iba a un negocio Y el negocio Le exigía mascarilla El negocio tenía Que darle la mascarilla Si no le daban La mascarilla a usted Y no lo dejaba entrar Lo multábamos Con mil dólares De multa ¿Llego a dar multa? No No Porque fíjate El pueblo de San Sebastián Cuando yo me comuniqué Con Básicamente Con todos los sectores En el pueblo Fue bien empático Con mi planteamiento Donde yo establecía Que los seres humanos No podían No podían ser Maltratados Por su decisión Y mucho menos En un sistema democrático Y mucho menos Cuando Nadie puede tomar Decisiones por mis hijos Y mucho menos Con una vacuna Que en aquel momento Era una vacuna En desarrollo Nadie sabe Lo que podía pasar Y adicionalmente Yo Pues soy Como te dije CEPA de profesión Yo recopilo Mucha data Y nosotros Tenemos un centro De epidemiología Que Recaudamos Todas las datas Y entonces yo le pedía Que me dijeran Todos los que se contagiaban Si está vacunado No vacunado Que vacuna Cuando se hizo Los síntomas Que tenía Y entonces yo Para el mes de julio De 2021 Comencé a ver Que se estaban Contagiando Uno y otro Y entonces pues No hacía sentido De que tú Obligaras a nadie Claro Definitivo Y entonces Pues En los fines de semana San Sebastián Se llenaba De gente Que venían De todos los pueblos Porque podían entrar A muchos Restaurants Claro Y nadie les decía nada Había algunos Restaurants Que les daba miedo Ya en San Sebastián También que no No permitían Pero hubo muchos Que permitían Y entonces allí Yo se lo decía El compromiso mío era Que si el gobierno Intervenía Los multaba O los llevaba al tribunal Yo los iba a representar Por el municipio Tú sabes El municipio Los iba a representar Y igualmente Tampoco se le pedía ¿Te acuerdas que había Que andar con un papel aquí? Sí El vacio ID O el vacio Sí, sí Que lo tenés ahí También aquí Con un QR code Y toda la cosa Nosotros eso lo prohibimos En lo que son Facilidades municipales Y también le pedimos A negocios privados Que también No pidieran eso Y muchos Accedieron en ese sentido Entonces cuando tú Ves un gobierno Que atropella De esa forma Que atenta Contra nuestros niños Atenta contra Nuestras libertades Con el único Pretexto De adelantar El llegar A unas metas De vacunación En una isla Pues ya Esos gobiernos No pueden representar Las aspiraciones De una persona Que cree en la democracia Y cree en la misericordia Que tenemos que tener Pues en aquella ocasión Yo recuerdo Personas que no pudieron Coger ni sus quimioterapias Porque el mismo gobierno Incitaba A que los médicos No atendieran Si no estuvieran vacunados Yo recuerdo En un momento determinado Que te incitaban A denunciar personas Que estuvieran En un sitio Y no hubieran presentado Aquel famoso papel Yo recuerdo Que a mí no me dejaron Entrar una vez En una panadería Porque no estaba vacunado Yo estaba en contra Completamente En aquel momento De la vacuna Tuve que hacerlo Obligatoriamente Para poder trabajar Y que los muchachos Aquí en la compañía Pues poder trabajar Con unas obras de teatro Que estábamos produciendo En aquel momento Pero fue terrible O sea Yo estaba también Completamente en desacuerdo Entonces El país se dividió Era una guerra Entre los que quieren La vacuna Y no quieren la vacuna También era un challenge Porque era una guerra Una discusión En cada esquina Todo el tiempo Porque ellos sí Porque los otros no Tú sabes Todo el mundo Había mucha gente Con desconocimiento Ponéndose la vacuna Porque sí Porque querían ser libres O whatever Era un momento difícil El gobierno No te dejaba Básicamente salir Tú no podías A un restaurante Tú no podías A un teatro Era un grillete No podías ir a ningún sitio Imagínate en una democracia Un gobierno Que te dicta a ti Dónde puedes ir O dónde no puedes ir Pues cuando tú ves eso Pues tú tienes que pensar Dónde tú estás Definitivamente Cuando tú estás En una organización Esa organización Tiene que ser Una organización Que represente Tus principios Tus ideales Tus valores Cuando eso no pasa Pues tú tienes Dos alternativas O te esclavizas Y dejas a un lado Y entregas tus valores Tus principios Y tus ideales O sales de esa entidad Yo conozco muchos estadistas Tengo amigos estadistas Serios Que no siguen la colectividad No siguen el partido Sienten que el partido Les falla Sienten que el PNP Utiliza la estadía Simplemente para ganar elecciones Eso es un gancho Tú lo puedes ver El PNP utiliza la estadía De gancho Claro Eso tú lo puedes ver Yo me convencí En este cuatrenio Porque en este cuatrenio Por primera vez La estadía gana Con el 52% de los votos Se pueden elegir Seis delegados Congresionales Para que cabildieran Todo el tiempo allá En Estados Unidos El gobernador de Puerto Rico Decía que era bien amigo Del liderato demócrata Porque eres demócrata Y estuvo ocho años En el Congreso Y cuando tú vienes A ver cuál fue el resultado Nada Nada Entonces ahora vienen Con otro previsito Que sería el cuarto Platanero Si eso no tiene Eso es como yo decía Los otros días Que en una reunión Que estábamos Que eso es cuando tú A una persona ¿Verdad? Le pide a la novia Que si quiere casarse Y la novia te dice Sí Y le pide otra vez Sí Y le pides otra vez Sí ¿Qué es lo que pasa? El tipo no se quiere casar nada Está por cumplir Claro Decir eso Y el PNP pasa eso Yo diría que Hoy yo puedo evaluar el PNP Como el enemigo principal De la estadidad para Puerto Rico El PNP es el enemigo Principal De la estadidad Sí porque relaja Una discusión seria Y la convierte En un gancho Para atraer a la gente Para votar En un proceso de elecciones Y para que se desvirtúe La discusión Mira cuando traen la estadidad Empiezan a discutir De la estadidad Y dejan a un lado Toda la mediocridad Que han exhibido En la gobernanza del país O sea que Lo que hacen El PNP Lo que se hace Es simplemente Arropa su mediocridad Para taparla Para ponerle un polvo bonito Bueno Y utiliza la estadidad Para que la gente Borre la Borre la corrupción La mala gobernanza Porque eso está duro Que un candidato malo gane Por temor Porque piensan que si Por ejemplo Un tipo como usted Un caballero como usted Un tipo Un tipo así se dice No lo que pasa Es que tú sabes Me quiero ir pro Porque usted es un candidato Un tipo como usted gana Entonces piensa Que realmente se aleja De la estadidad Usted siendo estadista Yo sigo siendo estadista Pero no es PNP No no soy PNP Dejé de ser PNP Y hace Algún tiempo Algún tiempo Dejé de ser PNP Y no solamente eso También hubo otros temas Por ejemplo Cuando Comenzaron a dar Aumentos Sin fuente De repago Recurrente Pues es el mismo Desorden Que ocasionó Que el Puerto Rico Quebrara Entonces si nosotros Vemos hacia donde Vamos como pueblo Y nosotros Que tenemos Vemos lo que puede pasar Y no hacemos nada Pues somos cómplices De eso Usted es el único Candidato De los De los cuatro Que existe Usted es el único Candidato Que Entiende que es el único Candidato Que tiene la capacidad De poder administrar Bien este país Ninguno tiene la capacidad Aparte Juan Dalmau No tiene la capacidad Juan Dalmau Nunca ha trabajado En ningún sitio Juan Dalmau Tú puedes ver El resumen Que tiene él Dentro de Y es una buena persona Para uno tratar con él ¿Verdad? Y esto no es nada Personal No es que aquí No estamos hablando De buenas personas Yo creo que los cuatro Son buenas personas Estamos hablando De capacidad Para administrar Claro Juan Dalmau Tú vas al resumen De él No tiene ninguna experiencia Ni trabajando Ni en empresas privadas Lo único que ha hecho Dentro de ese resumen Es significativo Que fue cuatro años Senador En Puerto Rico El resto de la vez Ha sido presidente Del partido O secretario general Creo que fue también O comisionado electoral Pero aparte de eso No ha tenido Ningún tipo de experiencia Y adicionalmente No tiene ningún tipo De preparación En lo que es Administración de empresa O gobierno Esa es la realidad Entonces Es como si tú a mí Me pusieras Ahí al frente A conducir este programa Quizá yo me puedo Parar ahí Y hablar Pero en dos días Se me cae Porque no tengo Esa experiencia Ni la preparación Ni la capacidad Para poder llevar a cabo La ejecución De ese programa Así que Juan No tiene Jesús Manuel Su preparación Es como abogado Y mayormente En comunicaciones Y en eso es que Ha trabajado toda su vida Y ocho años Que ha estado Como representante En sus ejecutorias Como representante No ha hecho Ninguna Ningún tipo De experiencia Y adicionalmente No hace Tenía como seis O siete meses Atrás Estuve leyendo Un informe De la Junta De Control Fiscal Y en ese informe Detallaban Cómo fueron las operaciones Desde el año 2000 Al presente Hasta 2023 Y entonces para Cuando yo empiezo Pues a sumar los numeritos Porque a mí me gusta Siempre ver el número Cuando empiezo A ver los números De cómo fue la operación En el En el cuatrenio de Sila Se generó Cuatro mil seiscientos Millones en déficit En el de Wow Aníbal Acevedo Seis mil trescientos Seis mil trescientos Moluco Y en el de Luis Fortuño Once mil trescientos millones Ahí la presidenta La Jennifer González El presidente del senado Era Tomás Rivera Y el gobernador Luis Fortuño Entonces Personas que han exhibido Un desprecio Por la buena administración No pueden ser alternativas Para la situación Que vive el país Hoy día Administrar El presupuesto Del país Requiere Capacidad Requiere Conocimiento Y requiere Visión Si hay gente que Yo creo que todo el mundo Puede coincidir En lo que acaba de decir Que necesitas capacidad Visión Estructura Y generalmente Necesita Voluntad Para hacerlo Claro Pero hay gente Que puede Incluso en la caja De comentarios Que me pueden Tirar el comentario Puede decir Si chévere Pero usted administró Un municipio No es lo mismo Que el gobierno central ¿Cómo usted Puede responder A personas Que opinan Si el municipio Es una cosa Pero Puerto Rico Es otra Bueno Primero El principio Es el mismo De administración Pública Es el principio Segundo San Sebastián Es el séptimo pueblo Con mayor extensión Territorial De todo Puerto Rico Tenemos un presupuesto Alrededor de 44 millones Anuales Y el principio Administrativo Es el mismo Con la diferencia Que en municipios Como el nuestro Tú tienes que hacer Muchas cosas Con pocos recursos En el gobierno central Tiene un presupuesto Como hemos hablado De alrededor De 33 mil millones Poco más Que tú tendrías Los recursos Para poder Hacer que las cosas Pasen Con 33 mil millones Molucos Si nosotros Administramos bien Nosotros podemos Hacer muchas cosas Porque el problema Que tiene Puerto Rico Es de administración Y de visión Hacia donde vamos Nosotros Así que Mi experiencia De 20 años Los resultados positivos Que hemos tenido Mi preparación Como contador Público autorizado Que practiqué O ejercí Mi profesión Por 21 años Me da la capacidad A mí Y los recursos Para retomar La dirección Del país Y darle una dirección Nueva Para que Puerto Rico Se convierta Como yo he dicho En esa tierra De oportunidades Para que nuestros jóvenes En vez de ver El norte Como la alternativa Para criar su familia Se puedan quedar aquí Hablemos entonces De la dirección nueva Hablemos entonces De la economía Del país Hablemos de la quiebra De las limitaciones Que tenemos Con la junta De control fiscal Que básicamente Te dictan muchas cosas De las que hay que hacer Aquí Una junta de control fiscal Que básicamente El gobierno De los Estados Unidos La impuso Por petición De un gobernador Y un comisionado residente Porque fue Alejandro Y fue Pedro Pierluise Al congreso A decir Tenemos unas deficiencias Fiscales No sabemos Qué vamos a hacer Aprueben una ley Para protección Pues hicieron eso El gobierno federal Aprobó una ley Y nombró un síndico Nos llevó a sindicatura ¿Qué es la sindicatura? Esas seis personas Que no conocen Ni la mayor parte De ellos No conocen Ni nuestra idiosincrasia Muchos de ellos No saben ni hablar Ni español Y son los que hoy Deciden Qué se puede hacer En Puerto Rico O qué no se puede hacer Pero fue por La irresponsabilidad Administrativa De muchos gobiernos Y por la incapacidad De los que estaban gobernando De asumir sus responsabilidades Para mí es una vergüenza Completamente Totalmente Que nosotros Es que en todos los sentidos Es un bochorno Para nosotros como pueblo Tenemos que Todo el tiempo Tiene que haber un monitoreo De parte del gobierno federal Para que nosotros Podamos gastar bien el dinero Incluso yo he llegado A la conclusión De que aquí el dinero Y el bacalao No se mueve Como se supone que se mueva Porque nos metieron Este Un monitoreo Por la En la mala administración De los fondos federales Entonces cuando tú vienes a ver Y dices Bueno es que no pueden Los chavos a correr Claro que no los ponen a correr Porque ahora Hay un monitor Verificando que ese dinero No se robe Y entonces cuando no lo usan bien Lo tienen que devolver Porque tienes un tiempo El límite Para poder usar Y no Para mí yo te digo una cosa Este gobierno es nefasto Punta a punta Pero nosotros como país Nos tenemos que levantar Los países son las consecuencias De los que viven en él Sí pero lo que pasa Es que ahora mismo Nosotros tenemos un cuatrenio O sea nosotros tenemos Unas elecciones Que se ha basado en estupideces Estadidad Independencia Nicolás Maduro Venezuela Blablabla Blablabla Para levantar este país Pues en eso se pierde Y entonces aquellos Te ponen la musiquita No hay dinero Que compres Para evitar que tú pienses Y te vaya lo emocional Y otra vez Elijamos Un montón de personas Que no tienen capacidad Ni para administrar su vida Y son los que están decidiendo Por nosotros Hablemos un poco Para darle un poquito De herramientas A nuestra gente Como lo he hecho En las entrevistas anteriores Con los candidatos Hablemos de la economía Del país Como Javier Jiménez Podría levantar La economía del país ¿Cuál sería Usted mañana juramenta Como gobernador de Puerto Rico ¿Cuál sería El primer paso La primera Lo primero que haría Para encaminar A Puerto Rico Hacia una mejor economía Dos cosas fundamentales Otras cosas fundamentales La primera Nuestra comisionada residente La enviaría a Washington A hacer gestiones Para eliminar la ley promesa Porque para nosotros Como pueblo Eso es un bochorno Que nos tengan que gobernar Desde allá Y nosotros No poder gobernarnos Y a la misma vez Con eso Emitir Legislación Para celebrar Un referéndum Para enmendar Nuestra constitución Y establecer Salvaguardia Nuestra constitución Para que el desorden Que hubo en el pasado En el futuro No pueda ocurrir Y nos quiebre en el país Eso es lo primero También en ese mismo Momento Sería la transición De Luma A un ente Que vamos a crear Ese ente Va a ser dirigido Por una junta De directores Representativos De los sectores De mayor importancia En el pueblo De Puerto Rico Comenzando Con los consumidores Y siendo electos Estos representantes En forma democrática Por esos mismos sectores Para que la política Partidista No entre En la autoridad Energía eléctrica Como entró En el pasado Y de esa forma Conformar esa estructura Y esa corporación Para entonces Hacer ese cambio De lo que hoy día Es Luma A esa nueva entidad Entonces establecer El sentido de urgencia Que se tiene que establecer En lo que es En lo que es el mantenimiento Reparación Que son conservadores Es lo que es la libertad Económica Y la libertad económica Se basa en el principio Que el gobierno Debe intervenir Lo menos posible En el sector privado De forma tal Que eso incentive Al sector privado A que invierta Desarrolla Desarrolle Promueva Pueda crecer Y entonces Esa Esta ecuación Donde tenemos Un gobierno grande Que te dice a ti Todo lo que tienes que hacer Que tienes que jadecar Esta planilla aquí Esta planilla por allá Que si vas a montar Algún negocio Abrir una oficina Tienes que someter Ese montón De documentación Esperar meses y meses En vez de tener Un gobierno así Debe ser un gobierno Que tú tienes un sueño Un ideal Un propósito Para crear Gobierno Debe ser esa mano amiga Y eso es lo que pretendemos Cambiar ese sistema De un gobierno grande A un gobierno Que sea ágil Y menos costoso Acuérdate que Entre más grande Es el gobierno Yo veo algunos De otros programas De gobierno Que están De los diferentes Candidatos Y yo veo que Empiezan a crear El departamento De esto El departamento De los otros ¿De dónde van a salir Los chavos De esos departamentos? ¿De nosotros? El gobierno El que lo mantiene Somos nosotros Hoy día El gobierno de Puerto Rico Junto con los municipios Nos gestan Como 20 mil millones De dólares Y entre más oficinas Tú ves que abren Mientras más programas Abren Mientras más agencias Abren Más contribuciones Tenemos que pagar Nosotros siendo Molusco El territorio Incluyendo Estado Que más alto Paga el Ibu 11 y medio Y siendo a nivel mundial De los países Con la tasa contributiva Más alta del mundo ¿Cómo podemos hacer Para eso mismo Para que los contribuyentes O sea Yo Yo te puedo jurar a ti Que duele Pagar Las contribuciones En un país Que tú no ves Que el dinero Que tú Le abonas a ellos Le aportas Porque uno contribuye Que el país Puede hacer mejor La palabra lo dice El término lo dice Contribuciones Yo contribuyo a la isla Yo contribuyo al país No hay nada peor Que tú Acabas de pagar Las contribuciones Salas del parking De hacienda A dar una izquierda Y coges un maldito boquete O sea Eso es horrible Entonces O tienes un sistema Escolar deficiente En su totalidad O sea Como Viene una reforma Contributiva En Habla un poco De alguna reforma Contributiva Que tenga planificada En el caso de usted Ser electo Como gobernador De Puerto Rico O sea ¿Cómo contributivamente Va Va a mejorar Esa vuelta Mira La única forma Que nosotros podemos Comenzar a disminuir Contribuciones Es de dos formas Una Fomentando y desarrollando Y el desarrollo económico Eso te genera una actividad económica Que esa actividad económica Te va a generar Por ende Más contribuciones Sin necesidad de subirla Y lo otro Es disminuyendo El costo De hacer negocios De hacer gobierno Esas son las ecuaciones Para tu poder Comenzar a hacer Cualquier disminución En lo que es Las contribuciones Sobre ingresos Aquel que te diga Que te va a bajar El Ibu El año que viene O de aquí a dos años En dos por ciento O en tres por ciento O como dice la comisionada Que va a ser un comité Cuando tú quieres dejar Que algo se muera Haz un comité Eso no van a hacer nada O sea que es una excusa Para morir Eso es para hacer nada Eso es para decir Estoy haciendo algo Para un comité El comité ese de Luma Es una mentira ¿Qué comité de Luma? Esa ya va a ser ¿Cómo se llama eso? Tiene un nombre Sí pero eso ya lo cambió Ahora no es eso Ahora cambió Y volvió atrás Otra vez Que dice que va a cancelarlo Tiene un pato Tiene un juego Sí todo tiene que ser El libro ese tiene que ver Cuándo fue que dijo Lo que dijo Ok Porque ya ha cambiado Como cuatro o cinco veces Pero cuando tú quieres Hacer algo que se muera Haz un comité Y lo tiras ahí Para que estudien eso Y entonces Nosotros lo que tenemos que hacer Es comenzar a disminuir El costo de gobierno ¿Y cómo comenzamos A disminuir el costo de gobierno? Primero Integrando Integrando agencias Con Con funciones similares Por ejemplo Una de las propuestas nuestras Una de las propuestas nuestras Es eliminar La oficina del inspector general Que fue creada En el año 2018 ¿Qué hace el inspector general Para los que no saben? Básicamente Con muchas más limitaciones De lo que hace el contralor De Puerto Rico Pero con muchas más limitaciones Pues entonces Todos esos auditores Que están ahí Que eran auditores Que estaban en diferentes agencias Con esa integración Pasarían a la oficina Del contralor Con una función Delegada Por ley De nuestra constitución Número uno Pasan todos esos auditores A la oficina del contralor Adicionalmente En esa integración Nos economizamos 6 millones de dólares Un poquito más Con esos 6 millones de dólares Que son los 6 millones Que esa agencia Utiliza para pagar renta Para pagar asesores Abogados Etcétera Pues con esos 6 millones Nosotros proyectamos Reclutar 100 auditores adicionales Con eso vamos a tener Un ejército de auditores Sin invertir un dólar adicional Y esos ejércitos de auditores Los vamos a destacar En todas las agencias de gobierno Y en todos los municipios Para que las auditorías En vez de esperar 4, 5 y 6 años Para detectar Que aquel se llevó Aquello o lo otro Nosotros podremos detectar Y prevenir Que eso suceda Con eso nosotros Proyectamos Con esa iniciativa Proyectamos Que nosotros podamos Prevenir Los fondos Que se Se pierden En Puerto Rico Anualmente Que se estiman Como en 527 millones De dólares ¿Se pierden 527 millones De fondos aquí federales? Porque no se saben usar No federales Estatales Nuestros En fraude En mala utilización De esos fondos En otros tipos De esquemas Que se utilizan Para utilizar Esos fondos En forma no adecuada Y si nosotros Tenemos esos auditores Constantes Que tengamos una auditoría Constante en el gobierno Créeme Que nosotros Un caso como el Cano Lo vamos a correr Inmediatamente Porque el auditor Va a estar ahí Y de momento Ve un reloj Que tiene el Cano Que sabe que no puede pagarlo Inmediatamente Va a levantar La bandera roja Si pero aquí Hay senadores Y representantes Que tienen hasta 10, 15 caballos Y 4 fincas de caballos Lo que pasa Que si tú te ganas 100 pesos Tu costo de vida Tiene que ser Más o menos 100 pesos O menos Si ahogas algo Coleccionistas de carro Con el salario Si fuera de más Si fuera de más La única forma Que hayas cogido prestado Pero no hay forma Los números son perfectos Por eso yo Cuando quiero saber algo Cómo funciona Busco los números No lo que me diga Que es lo que no Me diga el otro Con la pandemia Fue así Oíamos muchas noticias Y aquel experto Y el otro experto Y el otro experto Yo dije no Yo quiero ver el número Que es lo que está pasando Los números Es algo perfecto Y en el gobierno Tiene que ser así Morco Si nosotros queremos Realmente maximizar La utilización De los fondos públicos Y queremos cambiar La curva de gobierno Grande Gobierno que está metido Todo el tiempo en tu vida Y si vas a hacer esto Tienes que hacer Este procedimiento Y si vas para una oficina Saca todo el comprobante Con el único propósito De seguir sacando Todos los chavos tuyos Mira el permiso único Permiso único Tú lo sacas En un momento determinado Y después tienes que No vaslo Al año O a los tres años Dependiendo Cuánto tú pagues Mira que ya Ese grupo de De bandidos Este Tú tienes que Esa era tu colectividad Y te daba vergüenza Te daba vergüenza Hay de todo No A mí no me da vergüenza De Si hay tres populetes Ahí también Sí Vergüenza tienen que tener ellos Que le fallaron al pueblo De Puerto Rico 100% Yo me siento orgulloso Del trabajo que yo he hecho En San Sebastián Y del cariño Y el respaldo de la gente Claro Pero Pues si nosotros podemos Revertir eso Tener un gobierno Que sea facilitador Que es el pensamiento conservador Y que sea La empresa privada Que se desarrolle La empresa privada Que genere empleo La empresa privada Que promueva Todo lo que tiene que ver Con Con El mejoramiento De nuestra comunidad Pues mira Tú vas a pagar Menos contribuciones Los ciudadanos nuestros Y mayormente Los jóvenes Pueden conseguir Empleos Bien remunerados En Puerto Rico Y esa es la visión Que tenemos Una de las cosas Que siempre A mí me molestan Bastante del país Es que el país Siempre premia El de afuera Y clava El de adentro La ley La ley 20-22 O vende Que es la ley 60 Yo no tengo Problemas Yo no Yo no tengo Problemas En vivir Con Personas que quieran Venir a aportar A Puerto Rico A ganar dinero En Puerto Rico Eso es parte Del equilibrio Que tenemos que mantener No tengo ningún Tipo de problema Porque al igual Que no puedo Tener problemas Con que puertorriqueños Se vayan A alguna parte Del mundo A vivir Y no tengo Problemas Que vengan Gente de otra Parte del mundo A vivir con nosotros Tengo problemas Que me quieras Realmente Darles grandes Beneficios Al de afuera Y me quieras Clavar al local Pues te voy a explicar Algo ahí Ley 20 Y ley 22 Que van de la mano La ley 20 Es básicamente De exportación De servicios ¿Verdad? Y la ley 22 Es una ley Que se creó Para que Una persona Que viviera Fuera de Puerto Rico Y tuviera Unas inversiones Unas inversiones En 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 Acciones Y otros Instrumentos Que le generaran Dividendos Que le generaran Intereses Si se transfería Esa persona A Puerto Rico De eso que tenía Él Los intereses Y dividendos Que se generaban Por año Están exactos En un 100% Pero si Él genera Una actividad Económica En Puerto Rico Tiene que tributar Ley 22 Genera alrededor De 200 millones En contribuciones Sobre ingresos Al erario De Puerto Rico Más adicionalmente La ley 20 También genera Unas cantidades Muy similares Más Generan Una cantidad De empleo Que algunas veces Entre ley 22 Y ley 20 Proyectan Que hay alrededor De 25 mil Empleos Que se generan Así que Ley 22 Solamente es exenta De el capital Que tenía Fuera de Puerto Rico Antes de mudarse A Puerto Rico Es lo que es exento Pero cualquier actividad Económica Que vaya a generar En Puerto Rico Es tributable Excepto Que se acoja A ley 20 Que ley 20 Es generación De actividad económica Por servicio Que puedas hacer tú Desde Puerto Rico Y venderlo afuera Eso pues tiene Esa exención Contributiva Así que Porque yo he oído Insistentemente Pues ese planteamiento Pero ley 22 Cuando tú ves Si tiene un efecto En lo que son Las contribuciones Sobre ingresos O en el erradio público Si aportan De lo que generan En Puerto Rico Entonces ¿Cómo entonces Le beneficiamos al local? Porque al local O sea Obviamente ha hablado Bastante sobre La permisología Que la va Usted bajo su mandato Va a tratar de De que eso se agilice Mucho más Porque realmente Es una O sea Bueno Nosotros pretendemos Darle una certificación A todos los ingenieros Que sean licenciados Y a todos los arquitectos Para que ellos puedan Emitir ese permiso Ya Y eso va a ser Eso te va a dar Una agilidad Extraordinaria Para que comience El que quiera Establecer un negocio O establecer una oficina Pueda Tener ese permiso Inmediatamente Y empezar a operar Y empezar a Reclutar personas Y a pagar el Ibu Y a pagar sus préstamos Eso es lo que queremos Un negocio cerrado No produce Un negocio cerrado No produce Claro que no Entiendes Son permisos Que tardan hasta un año Yo he visto gente Que ha tenido que cerrar Lugares sin abrir Claro Entregar llaves No va a decir que no Hermano Los permisos nunca me los aprobaron Tuve que entregar la llave Porque esto se sigue pagando Porque el gobierno Cuando tú vienes a ver Se convierte en que En vez de ser una mano amiga Es tu enemigo Es tu enemigo Y es el que impone Te pone piedras Para que tú no puedas Echar hacia adelante Y eso Pues es lo que queremos cambiar Una de las cosas Que queremos cambiar Hablemos un poquito Sobre la salud Una de las cosas Que más nos preocupa A nosotros como ciudadanos Es la isla Dímelo Sí También te quiero mencionar Que yo he ido hablando Del impuesto ese del 15% Es importante saber ¿Qué impuesto del 15%? Pues a nivel global Los países Hay una serie de países La mayor parte de los países A nivel del mundo Establecieron un acuerdo Para que Todas las corporaciones Y subsidiarias que tuvieran Tributaran un 15% No importa donde estuvieran Y si ese país No establecía Esa contribución Pues entonces El país Donde estaba la matriz De ese De esas corporaciones Pues le cobraba El 15% El gobierno le cobraba El 15% Eso todavía está latente Para las corporaciones Foráneas Si eso no se atendiera Nosotros Podríamos perder Gran parte De los empleos Que se generan Por el sector De manufactura Para que tenga una idea La manufactura Representa en Puerto Rico Alrededor del 45% De nuestro producto Interno bruto El producto interno bruto De Puerto Rico Es casi 118 mil millones Producto interno bruto Todo lo que el país produce Todos los entes productores Cuanto es el valor De eso Y si eso aumenta Quiere decir que la economía Va aumentando Si eso disminuye Quiere decir que la economía Va disminuyendo Pues De ese 118 mil El 45% Lo representan Esas empresas Manufactureras Y el 96% De nuestras exportaciones De nuestras exportaciones Son de esas Empresas manufactureras Y alrededor De 80 mil empleos Generan las empresas Manufactureras En Puerto Rico Con El distintivo De que Pagan salarios Más altos Que otras industrias Esas empresas En En Acumulativo Por año Pagan alrededor De 3 mil 900 millones En salarios Que eso es Significativo Para nuestro Para nuestro país Se podrían perder Se podrían perder Si no se hace Algo Para mitigar El efecto Del 15% En la contribución Puerto Rico Puede perder El atractivo Perdería el atractivo Para que esas Corporaciones foráneas Estuvieran en Puerto Rico Pero yo no escucho Nadie hablando de esto Bueno Porque están Hablando de que Si aquel fue De testigo O el otro No fue de testigo Que si aquel Baila más O no baila más Que si viene el comunismo O no viene el comunismo Que si la estadidad O no la estadidad Perdiendo el tiempo Pues tú me preguntas A mí como quiera Puerto Rico también Y obviamente Tenemos que Con el sistema Energético que tenemos También perder Un atractivo grande Porque ni tan siquiera Tenemos la capacidad Para tener un lugar Donde haya una buena energía Eso es Eso es Un Eso es uno de los Grandes problemas Que tenemos nosotros En desarrollo económico Horrible Estas farmacéuticas Necesitan Una frecuencia estable Para poder Mantener su producción Si esa frecuencia De energía eléctrica Cae O baja Más que lo que tiene que hacer Daña toda su producción Y entonces Eso es un Eso es un Elemento negativo Para que se mantenga En Puerto Rico Entonces si adicionalmente Nosotros no hacemos algo Para mitigar Lo del 15% Podemos perder Gran parte De nuestra actividad económica Y no solamente eso Se proyecta Que alrededor Del 30% De todos los ingresos Que del Fondo General De Puerto Rico Vienen de esas De esas industrias Así que sería una catástrofe Si no se hace algo pronto Sería devastador Hablemos un poco Sobre la salud La cantidad de especialistas Y médicos que se van De Puerto Rico Muchos puertorriqueños Estudiendo medicina Pero muchos de ellos Pensando de una Cuando se gradúen Irse de aquí ¿Cuál es En su plataforma O en su plan de gobierno Hablemos un poco Porque a mí me preocupa Muchísimo Que de repente Hayan personas mayores Tratando de sacar Una cita con especialistas Sencillamente O el especialista ya se fue Las citas pasan meses Para que me puedan atender Eso es una preocupación Para mí Realmente Esto es un problema Esto es una Esto es catastrófico Y temerario Como yo digo Eso es así Esto es una desgracia Puerto Rico no tiene médicos Puerto Rico no tiene especialistas La salud está por el piso Y no es hasta que realmente Le llega Y yo lo digo Y lo digo mirándote a la cámara No es hasta Hasta que te llega a tu casa Que realmente tienes que ir A un especialista Tienes que ir a un hospital Que tú te das cuenta El desastre Porque lo podemos hablar Pero lo más seguro Si no lo vives No sabes que se siente Que se siente Que de repente No hayan citas Para un especialista Que tu mamá Tenga una situación Que tenga de repente Un luna Que se tiene que chequear Y soportarle meses Y entonces se pierden vida Porque cuando llegas De repente a la cita Ya seguramente Dios no lo quiera Es un cáncer Que lo pudiste haber cogido A tiempo Pero ya pasaron Siete, ocho, diez meses No lo cogiste a tiempo El resultado es nefasto Pues mira Esto es otra consecuencia De malas administraciones Dejaron que se fueran grabando Los servicios de salud En Puerto Rico Y estamos en ese punto Que tú estás diciendo Estas fotos son reales De Centro Médico Para que sepan O sea estas fotos son reales De nuestro hospital Centro Médico Un hacinamiento total Esos son pasillos Esto da vergüenza Son pasillos Esto es horrible Esto es temerario Esto es devastador Pero no es hasta que lo vivimos Hasta que tú no lo vives Estar allí Exacto Yo he estado ahí Yo he estado también Yo he tenido familiares En pasillos Porque no te creas Porque yo soy el molusco Tengo O sea uno trata de utilizar Tampoco me voy a mentir Yo trato de utilizar Mis recursos y mis palas Para tratar de ayudar Pero llega el momento En que ni eso te ayuda ya O sea y tienes que vivir esto Por la capacidad Que tiene ese centro Por la capacidad Máxima que tiene Y es el único centro Que hay en todo Puerto Rico Y no se ha desarrollado Otro centro En otras regiones En el área oeste Había un centro El centro médico de Mayagüez Que tenían como meta Desarrollarla Como una sala De trauma Pero se quedó ahí Eso es el famoso caso De Guillito Del dinero que desvió Pero volviendo A la hora de salud Una de las cosas Que tú dices Pues es una realidad La mayor parte De nuestros médicos Están mudando Hacia los Estados Unidos Por diferentes factores Allá pagan mucho más Las condiciones de vida Son mucho mejores Aquí no se atreve A meterle mano A los planes médicos Tampoco Hay un Todo el mundo Embarrado con los planes médicos Claro Pero mira Lo que aportan A las campañas Mira lo que aportan A mí un plan médico Quería reunirse con nosotros Los directores De un plan médico Yo le dije que no Le digo que no Para mantener la independencia De unas gestiones Que vamos a hacer Cuando comencemos Como gobernador Me suena la palabra Independencia Le puede traer problemas En su campaña No, no Yo creo en la independencia Individual No, no Es un chiste Es un chiste Es que no Que era un chiste Porque tú sabes Que lo de la independencia Traje ahora Pero yo te entiendo Lo que quiso decir Con independencia Yo creo en la independencia Individual 100% Y nada mejor que eso Sí, la independencia Económica La independencia Para tomar tus decisiones Eso es fundamental En el ser humano Para sentirse libre Pero volviendo A los servicios médicos Una de nuestras propuestas Para atender inmediatamente Esta situación Es buscar la reciprocidad Con los 50 estados En Estados Unidos Para que médicos Que están allá Puedan practicar En Puerto Rico En una forma rápida Solamente Tendrían que presentar Sus credenciales Ante la junta examinadora La junta examinadora Va a tener más de 30 días Para examinar sus credenciales Y puede ejercer Cualquier médico Que esté en cualquiera De los estados En Estados Unidos Puede ejercer En Puerto Rico Igualmente Otro de los 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 Que vamos a estar Tomando Es hacer un Inventario De todos Los médicos Especialistas Que hay en Estados Unidos Que son Puerto Riqueños De forma tal Que podamos Tocar a su Puerta Y establecer A través De la Telemedicina Un canal Para poder Comunicarnos Con ellos Cuando necesitemos Alguna Opinión O que nos Examine A alguna Persona Que necesite De su Servicio Esa es la Segunda Alternativa La tercera Alternativa Que tenemos Un poco Más A mediano Largo Plazo Es que Todas las Especializaciones Que se puedan Desarrollar En Puerto Rico Que Médicos Personas Aspiren A atender Que vayan A estudiar El gobierno Le pague Esa especialización Con el compromiso Que se queden Cinco años En Puerto Rico Ejeciendo Su especialización En Puerto Rico El otro Aspecto Que nosotros Vamos a atender Es el aspecto De la residencia La residencia Es la capacidad Que tienen Las diferentes Entidades Hospitaliales Nuestras Para que los Médicos Que están Estudiando Especializaciones Puedan Practicar Eso Pues nosotros Pretendemos Hacer Unos Acuerdos Con todos Estos Hospitales Privados Para Duplicar La cantidad De residencia Que tienen Y nosotros Como gobierno Invertir En la ampliación De esas facilidades Y equipo Que necesita Estas facilidades Y como tú Dices Con los Planes Médicos Uno de los Planteamientos Y de las cosas Que vamos A canalizar Inmediatamente Es que estos Planes Médicos No van A poder Ya Decirle A un Paciente Que no Pueden Pagarle Un medicamento Un tratamiento Porque ellos No aprobaron La receta Del médico Lo que receta Un médico En Puerto Rico Referente A medicinas O a tratamiento No va a ser No va a poder Ser Prohibido Por ninguna Agencia O plan Médico Privado De forma tal Que tú recibas El tratamiento Que tienes que hacer Igualmente El pago A los suplidores De servicios De salud No puede ser Como ahora Que se lo pagan Se tardan Mucho Mucho tiempo En pagarle Esa cantidad Y vamos a establecer Un periodo máximo De 30 días ¿Por qué? Porque el suplidor De servicios De salud Si no tiene Si no tiene El suficiente Cash flow O los suficientes Ingresos ¿Qué va a hacer? Va a comenzar A mirar hacia el norte Para también emigrar Así que Lo que queremos crear Con todo esto Es el ambiente Para que Los que suplen Servicios de salud No estén No estén Atropellados Por ningún plan médico Háblemos un poco Sobre la criminalidad De la seguridad En Puerto Rico La primera pregunta Que tengo es Si hay remedio Para el crimen Si lo hay Quiero escuchar Entonces Su plan Su idea Dentro de su Tú sabes Su modelo Para gobernar A Puerto Rico Específicamente Porque la gran mayoría De los criminales En Puerto Rico Son menores De 34 años Son chamaquitos De 15, 14, 13 Años Veintipico de años Jóvenes 19 Veinticuatro años Muriendo sumamente joven Nuestra juventud Se va Se va a las calles No hay un plan real En Puerto Rico Para sacarlos de ahí No hay alternativas reales Yo recuerdo Que antes El departamento de educación Tenía teatro Tenía deporte Hoy día Vimos recientemente Como una cancha Como una cancha Le cae encima A un joven Que estaba practicando En el pueblo De un tuado Tú sabes La realidad del caso Es que No hay No hay alternativas reales La educación Está completamente arcaica No O sea Las escuelas No están llenas De tecnología Los jóvenes No muestran Ningún tipo de interés Porque de la manera Que se educa En Puerto Rico Es sumamente Aburrida Totalmente Sumamente aburrida Entonces ¿Cuál es el plan De parte de Javier Jiménez Para Puerto Rico Específicamente? Porque La educación va atada Con el crimen Porque si tú no te educas bien Si no hay una buena educación Si no hay oportunidades Para el joven El joven Decide irse a la calle Dinero fácil Claro Claro Mira El problema de la criminalidad Hay que atacarlo En diferentes frentes Primero hay que atacarlo Desde la base De nuestra formación Como ser humano Y donde Es la base principal Que nosotros adquirimos ¿Dónde? En la escuela Nosotros lo que pretendemos Es desarrollar Una serie de cursos Que fomenten los valores En el ser humano Valores universales Que son herramientas Para fortalecer El crecimiento Del ser humano Para que cuando Este ya mayor No Este tentado A delinquir O a Aprobar Con Con toda esta serie De actividades Criminales Eso es fundamental La escuela Y la escuela Tiene que ser Un modelo Que sea vivo La escuela No puede ser Todavía enseñar Los libros Que se enseñaban O la pedagogía Que se enseñaba Hace 10 años atrás La escuela Tiene que ser viva Porque si no es viva Pierde importancia No es que te enseñen A vivir también Que te enseñen A ahorrar Que te enseñen Realmente A Que te vaya Realmente entrenando Para la vida real Que es la vida Después de la escuela Que todos salen De cuarto año Los chamacos De cuarto año Uno sale De cuarto año Uno sale perdido Claro Uno sale perdido Y hay muchachos Que no llegan Salen antes De la escuela Antes de lograr El cuarto año Porque se aburren En la escuela Porque no les interesa Estudiar español Estudiar humanidades O estudiar asignaturas Que definitivamente No 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 le interesa Entonces ¿Qué tú tienes que hacer? Pues entonces Relocalizar Esas preferencias De ese De ese estudiante ¿Cómo te las relocalizas? Pues creando Cursos vocacionales Que ellos Entonces en vez de estudiar Esas materias Como muy corriente Estudian esos cursos vocacionales Pero eso existía Bastante antes O sea La vocacional Pero se ha perdido Y entonces La vocacional Existe Yo tengo en San Sebastián Una escuela vocacional Pero existen Pero existen también Escuelas generales Pues esos estudiantes Que se van Como de sectores escolares De las escuelas Que son generales Nosotros debemos insertarlos En las escuelas vocacionales Claro Y entonces Eximirlos de unos cursos Que no le interesan a ellos Pero por lo menos Le damos las herramientas Para que estudien Carpintería Electrónica O Ojalatería Oficios Que hoy día Tienen una demanda Extraordinaria Y entonces Ese estudiante En vez En vez que la escuela Sea Una Una entidad Que le aburra Que no le rete Va a ser un estudiante Que le va a atraer En la escuela Igualmente en San Sebastián Yo logré Que se pudiera establecer Una escuela De bellas artes Y deporte Y esa escuela De bellas artes Y deporte El estudiante Estudia Pero adicionalmente Se ejercita Practica deporte Practica Diferentes Expresiones De bellas artes Y eso hace Que se interese Estar en la escuela Y adicionalmente Pueden conseguir becas Cuando se gradúan De cuarto año Así que En el caso de la seguridad Hablemos un poquito Sobre la policía Herramientas para la policía Cómo vamos a parar Un poco el crimen Pero entonces Lo otro que tenemos nosotros Nosotros somos una isla O archipiélago ¿Por dónde Por dónde entra la droga? Pues tiene que entrar Por los puertos Claro Aeropuertos O por algunas de nuestras costas Pues qué tenemos que hacer nosotros Fortalecer La vigilancia De nuestras costas Para que no entre Ni armas Ni entre Eh Eh Droga Pero Esa vigilancia Está tan débil Que cuando tú miras En diciembre La pirotecnia Que es prohibida Tú ves en todo Puerto Rico Lleno de pirotecnia ¿Por dónde entra eso? Si es prohibido Pues tenemos que tener Unas debilidades en los puertos Y muchas que hay Entonces ¿Por qué nosotros Nos atacamos esas debilidades? Que son fundamentales Igualmente Nosotros tenemos que apropiarnos De espacios En nuestras comunidades Nosotros no podemos permitir Que grupos de gangas Controlen comunidades enteras Ni residenciales Ni barriadas Algunas veces Yo oigo por ahí En diferentes pueblos Que tú para poder entrar En un En un área Tiene que pedir Permiso Al Al que dirige una ganga Eso nosotros Nosotros no podemos permitirlo Nosotros tenemos que buscar Un ambiente De comodidad De comunidad Para que esos niños Que se están creciendo Puedan crecer Crecer En un ambiente adecuado Y un ambiente Fuerte Saludable De esa forma Nosotros Podemos prevenir Desde pequeño Al niño Dándole esas herramientas Y adicionalmente Fortalecer Por donde entra Todo este narcotráfico Y todas las armas Que entran a Puerto Rico ¿Cómo usted puede convencer A un joven De 18 años Que este año Va a votar por primera vez Su partido Es un partido conservador Este ¿Cómo usted puede convencerlo? ¿Cómo usted le habla Al joven De que usted es la alternativa? Porque seguramente Hayan jóvenes Que no se identifiquen Con usted Se pueden identificar Como candidatos Como Juan Dalmau Y hablándole En tono de verdad De lo que yo veo Porque obviamente Yo tengo esta plataforma Y uno lee Yo me paso leyendo Y la juventud Se identifica más Con la candidatura De Juan Dalmau O porque Bambón Es el que Lo está siguiendo O porque el residente Las razones que sean Porque un joven Tendría que escucharlo a usted Y que el voto Es por usted ¿Cómo usted puede Llegarle a ese joven? Porque nosotros Somos el único partido Que creemos En la libertad De ser humano Somos el único partido Que creemos En la independencia De ese ser humano Para desarrollar Su sueño Somos el único partido Que creemos En un gobierno pequeño Que no intervenga En tus sueños En tu vida Todo el tiempo Los ideales Que tú tengas Para desarrollar Tus planes de vida Somos el único La visión Del pensamiento Conservador Algunas veces La gente se cree Que el conservador Es relacionado A unos temas En particulares Sí, religión Y no es así Agotaste a las 6 de la tarde En tu casa No, eso no es así Nosotros creemos En la libertad Del ser humano Para desarrollar Su plan de vida Y el plan de vida Tuyo Nadie te puede Cuestionar Ese plan de vida Nadie te puede Decir a ti Como tú eres feliz Esa es tu vida Siempre y cuando Tú tampoco Invalas El plan de vida De otra persona ¿Verdad? Y nosotros Somos el único partido Que cree en eso Cuando tú ves La plataforma nuestra Nosotros lo que creemos Es desregular Que el gobierno Sea un gobierno Más ágil Pero más pequeño Un gobierno Que cueste menos Cuando tú ves El pensamiento De la plataforma De Juan Dalmao Y lo que tienes Que leer Esa plataforma Tú puedes ver Que es un gobierno Más grande Con más departamento Más control Del ciudadano Y un joven Yo dudo Que cuando pueda Aquilatar Qué es lo que desea Para su futuro Vaya a aquilatar Un control máximo Del gobierno Del gobierno Sobre tu vida El único partido Que promueve La libertad Del ser humano Dentro de nuestra sociedad Es el proyecto Dignidad Candidato Tengo una Una pregunta Y por la misma línea Hablando un poco Sobre la La legalización De De la droga Eh Despenalizar ¿Cuál es ¿Cuál es su Punto de vista En cuanto a esto? La marihuana Este La despenalización De la droga Y la legalización Mira Nosotros lo que tenemos Que es ver Cuáles han sido Los resultados De países O estados Que han Despenalizado Lo que es la droga O marihuana Etcétera ¿Cuál han sido Los resultados? Para nosotros No caer En cualquier situación Que en vez de mejorar Nuestra calidad de vida O la situación De nuestra sociedad Lo que haga es empeorar Los otros días Estaba leyendo Yo Molusco En En un estado De Estados Unidos Creo que es Ontario No, Ontario No, perdona En uno de los estados De Estados Unidos Legalizaron La posesión En pequeñas cantidades De 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 Diferentes sustancias Controladas Eso fue en el año 2020 Y en el año 2024 Ahora Están revirtiendo Esa Desregulación Eh O Despenalización De las drogas ¿Por qué lo están haciendo? Por las consecuencias Que ha tenido La despenalización En la sociedad ¿Y qué resultado han tenido? ¿Verdad? Eh ¿Y qué resultado han tenido? Eh Como consecuencias De despenalizar la droga Número uno Ya la despenalizan Con la visión De que van a tener Un pensamiento Un tratamiento Mayormente Médico Con todos estos adictos Pero ¿Cuáles han sido los resultados? Que cuando despenalizaron Aumentaron las cantidades De sobredosis En los individuos Uno Segundo Aumentaron la cantidad De accidentes Automovilísticos Dos Adicionalmente Aumentaron la cantidad De accidentes En el trabajo Tres Y la accesibilidad A jóvenes Eh De edad Eh De high school La accesibilidad Aumentó significativamente Con las consecuencias Que estaban teniendo En los jóvenes ¿En qué jurisdicción fue esto? Eso fue en Estados Unidos Eh En uno de los estados Lo puedo conseguir Porque lo estaba leyendo En estos días ¿Denver? ¿Será Denver? No No Empieza como Me acuerdo que empezaba Como Ok No Bueno Si Bueno Lo buscamos ahorita Yo lo tengo por ahí Por el teléfono Porque estuve leyendo Bastante sobre eso Igualmente Sobre La El cannabis Recreacional Claro También Eh Las consecuencias Que estaban viendo Los diferentes estados Que habían desregulado La posesión de cannabis Eh Recreacional Entonces Nosotros como gobierno No podemos promover Yo hablo mucho Y hablo Y tomo mucha agua Tranquilo Aquí no es tiempo Aquí la campana No le va a sonar Para que tiene que Para redondear y terminar Para redondear y terminar Aquí usted tranquilo de la vida Pues mira Nosotros como sociedad Aquí no te vamos a apagar el micrófono No suena la campana Tranquilo Ahí suena la campana Ahí suena la campana Mira Pues nosotros como sociedad Y como gobierno No podemos promover La esclavitud De un ser humano A una droga Nosotros lo que debemos buscar Es que ese ser humano Sea libre Y no sea esclavo Del uso de sustancias controladas Con el agravante Que cuando tú comienzas A utilizar diferentes tipos De sustancias controladas Esas sustancias controladas Comienzan a crear resistencia En el cuerpo A esa droga Y el mismo cuerpo Te lleva A que sigas Intentando drogas más fuertes A tal punto Que te va a ser esclavo De ese vicio Y nosotros como sociedad Nosotros lo que queremos Es una sociedad Que esté libre Que pueda Realizar sus sueños Y sus aspiraciones Así que Si ya tenemos Esos resultados Pues definitivamente Le haríamos un daño Si nosotros Despenalizáramos O Legalizamos El uso De pequeñas cantidades De diferentes drogas Una de las controversias Más grandes Siempre Es Los derechos De la comunidad LGBT Y IQ ¿Cuál es su postura Respecto en cuanto a eso Al matrimonio En el mismo sexo Como partido Y usted como Mira Esos casos Están resueltos Están resueltos Por el tribunal Federal Sobre La situación Ya eso está cerrado Eso lo resolvió El tribunal federal Pero si yo te puedo decir Que nosotros Vemos al ser humano Como iguales Y cada ser humano Tiene derecho A escoger Su plan de vida Yo no soy quien Para decir A ti A ti O cualquier persona Como tú vas a ser feliz Cada ser humano Tiene ese derecho A ser feliz Nosotros tenemos Yo tengo parientes Tengo amigos Que son de la De la comunidad Nosotros creemos En la igualdad Lo que nosotros No creemos Es en derechos exclusivos Por encima De otros derechos Por ejemplo Yo personalmente No creo Que En un baño En los baños De mujeres Deben entrar hombres No hace mucho Yo estaba hablando Con una muchacha Que estudia En la universidad De Puerto Rico Y me estaba diciendo Que se dio de baja De la universidad Porque cuando ella Algunas veces iba al baño Entraban profesores Y se sentía bien Y se sentía bien Incómodo Y yo creo Que el derecho De un ser humano No puede ir Por encima Del derecho De otro Que tiene adquirido Y yo creo Que eso hay Que protegerlo Pero nosotros Vemos al ser humano No importa La decisión Que haya tomado En su plan de vida Lo vemos como igual Eso es parte Del derecho A la libertad Por eso digo Nosotros somos Un partido Que abrazamos La libertad Del ser humano Pero estamos viviendo Un mundo bastante libre Los jóvenes de ahora Se consideran bastante O sea Tienen un libertines Otro nivel Por ejemplo En el caso de usted Como candidato a la gobernación Que enseñaría en las escuelas Y que no Usted por ejemplo Repartiría condones En las escuelas Si sí En qué momento Usted cree que es adecuado O nunca repartiría condones En la escuela No yo no Yo creo que Debemos promover Una educación sexual Saludable Y el joven Pues allá Tendrá Que lo compre él Que lo compre él Pero nosotros Como sociedad Tenemos que promover Una educación sexual Saludable Eso es parte De nuestra vida ¿Verdad? Nosotros creemos En la protección Del niño No creemos En En implementar La ideología De género En las escuelas El principio fundamental De la ideología De género Es negar La sexualidad Humana Basado en la biología Y entonces Adicionalmente Con eso Viene El sexualizar A nuestros niños Y niños Que son pequeños Cuando se implementan Estos programas Comienzan a Proverle unos libros Que yo los vi Y definitivamente Lo que hace Es un daño Mayor A ese niño Que va Creciendo Que va buscando Su identidad Que lo que puede Fortalecer Su identidad Nosotros creemos En la protección Del niño Cuando sea grande Que escoja su estilo De vida Ese es su derecho Y esa es su libertad Pero los niños Hay que protegerlos Y no Nosotros Es fundamental Esa protección Del niño Y aún más En esa etapa Temprana Muchas veces Ese niño Cuando le llevamos Una información Que todavía No puede manejar Los confunde Y pueden tomar Decisiones Para su vida Que en el futuro Se pueden arrepentir Tengo dos temas Antes de cerrar La entrevista El número uno El turismo Y específicamente Los alquileres A corto plazo Que ha sido un problema Bueno En Europa Es un problema Recientemente En las Islas Canarias La gente se tira A las calles Porque están hartos De los Airbnbs De la vida Y toda la vuelta Porque tú sabes Incluso vi también Imágenes de Barcelona Donde estaban atacando A los turistas Que también Alquilan esto Alquilan los Airbnbs ¿Cuáles son sus posturas Con los Airbnbs? Y también Este Vamos a empezar por ahí Y al final Con un tema libre Que pueda usted expresarse Con lo que usted desea Para el pueblo de Puerto Rico Que nos está viendo Pues yo te voy a dar un dato En el 2015 Los Airbnbs Aportaban el 2% De todos los alojamientos En Puerto Rico El otro 98% Los aportaban Los hoteles y paradores En el año 2022 En el año 2022 Esa industria Provee el 37% De todas Las hospederías En Puerto Rico Eso Adicionalmente Cuando analizamos Quienes tienen ese 37% Un poco más del 90% Son de personas Residentes en Puerto Rico El 53% Lo poseen mujeres Muchas de ellas Que son jefas de familia Que son jefas de familia Igualmente el 19% Lo poseen personas Mayores de 60 años ¿Qué te digo con todo esto? Que eso es una industria Que provee recursos Que provee recursos a nuestra gente Y yo creo Que más que limitarla Nosotros lo que debemos hacer Es promover Es promover el que se cree Que siga creciendo Esa industria En el año 2015 Como te dije Esos alquileres Generaban alrededor De 16 millones En el año 2022 Alrededor de 590 millones En Puerto Rico ¿Qué te quiere decir? Nosotros Muchas veces Yo oigo por ahí Que hay que ejecular esto Hay que ejecular lo otro Yo no creo en la ejeculación De nada En ese sentido La ejeculación Bueno, no de la droga Estamos hablando de acá Yo no creo en la ejeculación De negocios Yo creo que Eso más allá De algo negativo Es una bendición Para nuestro pueblo ¿Qué nos da la oportunidad A nosotros? Que nosotros tenemos Que comenzar a construir vivienda Eso es lo que tenemos que hacer Aprovechar ese boom De los Airbnb Para seguir construyendo vivienda Y esa construcción de vivienda Siga generando actividad económica Pero limitarlo Yo no lo creo Y si Si hay un Airbnb En un área residencial Y es un Airbnb Que exhibe un desorden En la administración Pues se le quita la licencia Porque La tranquilidad De la comunidad Va por encima De cualquier negocio Pero yo te diría Molusco Que es una actividad Positiva Y no solamente eso Tú sabes que hay mucho turismo Que no le gusta Venir a hoteles Lo que quieren es Tener esa experiencia Dice una parte Bien importante Que sigan construyendo Pero también la construcción Está bien cara En Puerto Rico Claro Pero hay que seguir construyendo Pero eso Nosotros tenemos un plan Para eso también Para bajar también El costo de la construcción Sí lo tenemos Quiero escucharlo Sé que estoy corto de tiempo Pero quiero escucharlo Porque yo creo que Aquí todo el mundo Va a detener Y va a subir el volumen Porque construir Remodelar una casa en PR Está caro como es Bien caro Y para tú Adquirir una casa Y más Nuestra clase media Es imposible Por los costos Que están actualmente Pero una de las cosas Que nosotros Vamos a establecer Es que el gobierno Tiene un inventario Grande De propiedades inmuebles Incluyendo Grandes extensiones De terreno Gran parte de esos terrenos Pues son agrícolas Pero hay otros terrenos Que se pueden utilizar Para el desarrollo De vivienda Y lo que nosotros Pretendemos Es que nosotros Como gobierno Identificamos Identifiquemos Esas propiedades Desarrollemos Esas propiedades En lotes Para construir viviendas Con toda la permisología Y hagamos el desarrollo De lo que son Las carreteras Energía eléctrica De lo que es Los sistemas de agua Y adicionalmente Darle exención Contributiva A todo aquel Que entre En el negocio Con el gobierno De construir casa ¿Y cómo lo vamos a hacer? Hacemos ese desarrollo Establecemos los planos De construcción De las viviendas Y hacemos una convocatoria Para que inversionistas De la industria De la construcción Puedan venir Y hacer propuestas Nosotros le vamos a dar Y absorber Ese costo Con la condición De que el inversionista Le baje ese costo Al precio de venta De la casa Igualmente le vamos a dar Exención contributiva Todo lo que tiene que ser Contribuciones Sobre Nómina Contribuciones Sobre ingresos El Ibu Patentes municipales Albitrios Aranceles Que se pagan En escritura Le vamos a dar Esa exención Con la condición De que se la pase Al costo Del desarrollo De esa vivienda Muy bien Y ahí vamos a desarrollar Viviendas Accesibles Para nuestra clase media Muy bien Que la clase media Está casi No existe ya Bueno Lo que pasa es que El salario Que tú puedes devengar No te da para comprar Ni casa Ni carro Terrible Por el costo Por el costo De vida Una pausa Terrible Todo ha aumentado Significativamente Terrible Pero con esa Con esa estrategia Vamos a utilizar Propiedad del gobierno Que está sin Ninguna utilización Y entonces Provemos Vivienda para nuestra gente Para que se quede en Puerto Rico Los Airbnb Que se sigan desarrollando Y toda esa actividad económica Que se siga desarrollando La meta nuestra Es que haya libertad económica Que la gente Emprenda Y el gobierno Le ayude A que echesse adelante Tema libre Antes de despedir Esta entrevista Ha parecido genial La conversación Que han tenido con usted Javier Jiménez Candidato A la organización Por el movimiento Proyecto Dignidad Tema libre Antes de despedirse Cómo Usted puede convencer Al elector Hay un Usted imagino Que recibe Todo el tiempo Encuesta Y está mirando Las encuestas Y hay Un porcentaje enorme A treinta y pico Veintipico de días De las elecciones Hay un porcentaje Enorme De gente indecisa ¿Por qué? Porque los gobiernos No han fallado Y entonces No saben por quién Realmente votar ¿Cómo usted puede convencer A un puertorriqueño Que lo está mirando Ahora mismo Para que vote por usted En este momento Antes de cerrar Este podcast En tema libre Mira Molusco El único candidato A la gobernación Que tiene la experiencia La preparación Y buena experiencia Por los resultados Nuestros en San Sebastián Y cuando yo estaba En la práctica Privada Ejerciendo la profesión Privada Fueron de excelencia El único candidato Necesario y esencial Para el desarrollo De Puerto Rico Yo los invito Porque muchas veces Nos dejamos llevar Por la emoción Porque habla Aquel bien bonito Porque te establece Unos sueños Que cuando tú Vienes a ver La realidad Esos sueños Lo que van a ser Van a ser detrimental Para el pueblo De Puerto Rico Nosotros Como yo te digo La visión nuestra Es de libertad económica Y de libertad De ser humano Para desarrollar Su sueño El pensamiento Socialista Es un pensamiento De mayor control Del ser humano De mayor control De las estructuras Del gobierno De un gobierno Mucho más grande Y más costoso Y entonces Cada persona Tiene que evaluar Hacia donde Quiere Que el país Se mueva Si quiere que se mueva A un gobierno Que intervenga Más contigo A un gobierno Que eventualmente Te coge más contribuciones Porque el costo De gobierno Te lo pasan En su totalidad A ti Pues hay unas alternativas Si quiere Que nosotros Comencemos Un camino De desarrollo económico De libertad económica Y de libertad individual Para desarrollar Tus sueños Tus aspiraciones Proyecto Dignidad Y este servidor Es la alternativa Gracias por estar Con nosotros acá Javier Muchas gracias Molucos Siempre Un placer es mío Señores Ahí estamos Son cuatro candidatos Ya tres Han estado con nosotros En Molucos TV Aquí en Perspectiva 2024 Estas entrevistas Las puedes consumir Como tú quieras Las puedes compartir Las ve en su totalidad Incluso terminas entrando También a sus páginas De internet Respectivamente Para que sigan leyendo Sus planes de gobierno Obviamente Vivimos una democracia Una democracia Perdón Tienes ese poder Para hacerlo Así que Ejércelo como es Utilízalo como es Hay países que no tienen Ese honor Maruco TV Eran los número uno Personas 12 años En adelante 18-34 18-49 En resumen Número uno En todas las edades Y qué pasó Que en su ausencia En toda la radio del país Nadie pudo lograr esto En otras palabras Los sustitutos Tuvieron más apagones de radio Que las que tienen Venuma de luz Pero escucha Se acabó Tu martirio radial Porque tú lo pediste Las agencias de publicidad Lo pidieron Y nosotros papi Tenemos un bajón full De la radio Papi Molusco Nació en la radio Y voy a morir en la radio Dile ahí pa' mí Yes Regresamos Oye pero Pero qué pasó No que nosotros Nos íbamos a fastidiar Nos chavamos Estamos acabados Dile algo Alí Lo que tú siembras Tú lo cosechas Y el bien Siempre vuelve Ay Dios mío Lo hizo Lo hizo Alí Metió un refrán No digas que no Sí Los reyes regresaron La tendencia de Molusco Por Cacu Con Alí, Pamela y Robert Desde el jueves 10 de octubre Por la primera Y pa' que sepa Si no supieron Aprovechar nuestra ausencia Pues se junca Cacu 105 ¡Gracias!